Ya estamos de regreso en Mañanero y una pregunta que se repitió mucho, de hecho fue tema de conversación el día viernes, es que en varias regiones, en varias comunas de nuestro país, se sentía un fuerte olor a gas. Hablamos con la autoridad, hablamos con Onemi, decían que no había fuga en la red de distribución de ninguna de las compañías. Y era un olor muy intenso, muy desagradable y extraño. Exacto, hasta que se comunica con nosotros un amigo que tiene importantes y muy específicos conocimientos de geología y nos dice, yo creo que esto lo sabe Arol, y si no, infórmale. El olor a azufre repartido en muchos sectores y cuyo origen no puede ser detectado como un fallo del sistema de tuberías o cañerías que transportan gas, es simplemente algo muy similar al desprendimiento de azufre previo a un sismo de importancia en las siguientes horas y que tiene que ver precisamente con lo que emana de la tierra y que también los científicos ya han corroborado que tiene que ver con este efecto arcoíris que a veces es detectable en el cielo por la ionización que se genera en la atmósfera. Salfa, pero hay gente que me escribía que me decía, es gas radón, ¿es lo mismo este olor azufroso que el gas radón? Yo creo que es muy difícil tratar de entender dentro de los distintos componentes de gas, yo creo que debe ser diferente en cada sector y que mucho tiene que ver con los elementos que se contienen en cada una de las estructuras de terreno. Ah, ¿en viño lo sentí? ¿Dónde se probó? Y a no dudar, ¿dónde se iba a sentir? Si es donde, obviamente... Mientras más cerca del epicentro quizás... Por supuesto, entonces cuando está más cerca del epicentro, pero ojo, mientras más profundo no es perceptible, así como los ruidos, no se siente... Por ejemplo, en Punitaki no se entiende ese fuerte olor a gas y nosotros acá en la región metropolitana... Pero la fractura, que sabemos hasta dónde se iba a sentir, obviamente comienza a desprender este, junto con los ruidos en algunos casos, previamente. Ese olor a gas, entonces, no necesariamente en el sector del epicentro. Claro, ninguno de estos elementos necesariamente está vinculado a que ahí vaya a haber un temblor que necesariamente tenga que ser así. Ustedes no se sintieron, muchachos, el temblor, el temblor, terremoto. Yo tengo la duda, sí que fue, ¿ah? A mí fue medio terremotida la cosa, sobre todo hacia la cuarta región, pero ¿ustedes no se sintieron en qué estaban? Yo durmiendo, pero me desperté por el movimiento y porque en mi casa suenan mucho las ventanas. Pero cuando el sismo sobre 5, 5, 5, diría yo, uno sabe. Y eso también a uno lo urge porque en ese momento cuando uno siente, ya en Chile estamos acostumbrados, entonces uno dice, esto en alguna parte puede haber sido terremoto. Y eso es lo que a uno le preocupa, básicamente, ¿no? Porque no sabe dónde fue, claro. Si el epicentro fue acá, nos quedamos tranquilos, pero si el epicentro fue lejos... Pero es que es el punto, tú decís, puede ser que el epicentro sea en el régimen metropolitano, ya. Pero también te pasa ahí el rollo de que puede nuevamente haber sido en el norte de nuestro país, en el sur, entonces es complejo, po. Sí. ¿Y ahí me puse a...? ¿Sabes cómo se sintió acá? O sea, Santiago... Cala Mercalli creo que era 4, era 5. Yo pensaba lo mismo, 5 pasaditos. ¿Tú en qué estabas ahí, Salfa? Yo estaba con un grupo de amigos. ¿A esa hora? Es que estábamos jugando unas cartas. ¿Jugando cartas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Jugando cartas? ¿Jugando cartas? ¿4 de la mañana, 31 minutos? ¿Jugando unas cartas? ¿Qué clase de cartas? ¿Poto sucio? No, algo más interesante. ¿Algo nervioso? ¿Algo nervioso? ¿Algo nervioso? ¿Sí, con el temblor? ¿Sí, con el pelota? ¿Estabas en mi de nudo? Fue un reencuentro, pero aquí viene un algo particular. Nadie juega cartas a esa hora de la mañana, salvo que no. No, salvo que esté en un estado. Pero si partió a las 12, te diríamos. Nadie juega cartas a esa hora y llega con esta voz un día lunes a trabajar. Claramente no estabais jugando cartas. Cartas no eran solo cartas. Entonces, oye, pero ¿sabes lo que me llamó la atención? Que al estar sentado en el suelo, fíjate, muy sensible, así como que empezamos a mirar el movimiento de esto. Pará. ¿Por qué juego? Cartas, semidesnudo, sentado en el suelo, 4 de la mañana. ¿Qué es esto? No, ya, atención. Y fíjate que hay algo que percibí, que al estar muy sensible y muy sintonizado con el movimiento, algo que nunca había percibido antes, que es cuando termina, es como que se mueve ese p... Y se encajó. Es como que ¡pum! Y se va a parar. ¿Tú sentiste cómo se encajó? Te juro que al estar así, como no me desperté, estaba despierto, estaba así como me dejé de sentir comer. Primero hacia arriba, después a los lados. Y de repente... Y se encajó hacia arriba. Fue como dos momentos, ¿no es cierto? Y se mandó una pegaja. Que el sol, el sonido, yo sentía el sonido, y de repente como que se empezó a mover para el lado. Y fue largo igual, ¿no? Súper largo. Sí. No, sí, fue súper largo. De hecho, yo me desperté y le dije a mi marido, le dije, anda tú a agarrar a uno de los niños, yo voy a agarrar al otro. Como que yo dije... A uno le queda la sensación que va a seguir más fuerte. Claro. Pero no fue, o sea, ahí terminó y fue como bien constante. En ese sentido, Aroldo, ¿es normal que un fin de semana en nuestro país sintamos más de 20 sismos y sobre todo 3 sobre 6? ¡Aroldo! ¡Aroldo! Ahí está. Ahí está. ¿Estás ahí? Aroldo, la pregunta es la siguiente. ¿Es normal que en nuestro país en un fin de semana sintamos más de 20 sismos y sobre todo 3 sobre 6? Sí, yo miré que esta actividad sobre los 6 grados, en la verdad, lo primero que pasó fue ya señalando un 6-0. En lo otro fue realmente el ficho que, como se tocase uno antes y finalmente se desplazase a el centro real. A ver. Bueno, finalmente esto que fue anunciado y que el 6, lo que estábamos esperando, un 6,1, y que finalmente termina convirtiéndose en algo mayor, estamos frente a un fenómeno que incluso el mismo Aroldo ha dicho que es completamente extraño y anómalo. Que cabe la pregunta de que cada sismo que llegue se puede, amigo mío, se lo vuelvo a preguntar, en algo siempre mayor. No me responda, porque Julita tiene un gran consejo para nosotros primero. Así es, porque preparar algo rico simplemente porque te naces tiene magia. Como también tiene magia ayudar en la Teletón junto a Queso Ranco Colún. Porque el preferir Queso Ranco Colún en tus preparaciones estás ayudando en esta noble causa. Y qué mejor que ayudar cocinando cosas ricas como una exquisita lasaña o un sándwich con Queso Ranco Colún. Porque ayudar tiene magia. Colún, toda la magia del sur. Gracias Colún por estar acá en Mañaneros y, por supuesto, apoyando, como siempre, a los niños de la Teletón. Salpate, Eduardo. Gracias a mi Juliquería. La gente a través de Twitter nos ha hecho un montón de consultas, un montón de preguntas. Está un poco preocupada, está un poco nerviosa respecto de lo que pasó. Y no es para menos. Mira, hay gente que me quería, por ejemplo, desde la Cuarta Región, me dicen, yo vivo en la orilla, en la costa. Claro. Lo único que quería era que no sonara la alarma de tsunami. Porque, claro, como estuvo al límite, fue un 6.8. Si hubiese sido 6.9, un 7, ya es como para empezar a marcarlo. Además, la alarma de tsunami, como yo pasé el terremoto allá, te obligan a salir. Claro. O sea, no hay ninguna posibilidad que tú te quedes. Sí, no opcional. No opcional, exacto. No es una opción. Tú no decides quedarte en tu casa. Y tienes que salir y hace frío, ir con los niños, ir con el cerro, que hay más viento. Estaba en un almuerzo y había una amiga mía de que ella le tocó el terremoto del 2010 en Concepción, en Constitución. Está en los ríos. ¡Uh, histórico! Y ayer, obviamente, que salió el tema del, oye, sintieron el temblor, sintieron el temblor. Y un poco, de verdad, como que ella dijo, o sea, ahí lo pasa de que ese fue el peor día de mi vida. Y no solamente la mía, sino de que mis hijos. Entonces, cada vez que tiembla, inmediatamente te recuerdas de lo que viviste el 2010. O la gente que vivió en Coquimbo, en el fondo del tsunami de este año. Entonces, finalmente, como que te recuerdas al peor día de tu vida. Y eso, y lo que decíamos también, hace 10 años no era habitual de que temblara tanto. ¿Por qué hoy día ahora ya es tan habitual? Tanto tsunami, tanto temblor, tanto terremoto. Y en ese sentido, una buena pregunta para Aroldo, para poder un poco saber cómo viene el panorama para los próximos días. Y tenemos mensajes de todos nuestros telespectadores, quiero decir. Atención, Chile, posibilidad de temblores kilómetro a kilómetro desde la Antártica. Primero nos vamos al extremo sur. Vamos a ir subiendo por el país a partir de lo que nuestro amigo Aroldo nos puede decir respecto a los movimientos y fenómenos telúricos que están ocurriendo al resto del mundo. Querido amigo Aroldo, en lo que al menos resta de aquí al fin de semana, ¿se ve algo para la zona sur extrema de nuestro país? La zona sur recibe ahí los reflexos de Nicomar Island, que es cercanía de India, de Ion, incluso uno pendiente de 5-1 que podría llegar a Mendoza, y esto afectaría si sería sentido en la Ion, de Metropolitana, Origins y Valparaíso. Ya, perfecto. Finalmente hay un 5-0 que sigue hacia Andofagasta en poco más de 33 de 34 horas. Y solamente un pendiente que este, yo no tengo seguro acá, pero hasta la tarde te lo puedo enviar, que es un 6-5 que todos los ya sabemos. Algunos señalan como C-8 en Nicomar y otros señalan como 6-5. Así que, por no tener seguridad, vamos a guardar ahí un rato más y te lo envío ya con todos los detalles, como siempre. Ok, hay un 5-1 pendiente que primero debiera ser perceptible en Mendoza y luego, al seguir ese camino, Mendoza y luego lo único que queda es Chile, en algún momento cercano a la región metropolitana. ¿Ese es el de la India, o la cercanía de la India? Eso es de la Isla Sandwich. Ah, ya, perfecto, perfecto. El de la India, que fue 6,8, bajado a 6,5, necesitamos que eso decante y ver qué ruta está tomando para ver en qué momento podría llegar a golpear nuestro país. Estamos hablando de algo de importancia. Más el de Andofagasta, que podría ser un 5 nuevamente. Que se va a mantener en 5, no uno, sino varios probablemente. Y eso, ojo, las réplicas que se van a mantener en 3, es de acá a febrero, no va a ser menos. Pero esa es la zona del terremoto del 7 de septiembre. Me voy a preguntar, Aroldo, por el extremo sur. ¿Qué es lo que pasa, Aroldo? Pensemos, no sé, desde Concepción hasta la región de los ríos. ¿Hay alguna novedad respecto de ese tramo de nuestro país? No pueden estar tranquilos. ¿Aroldo? 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 Pijín, pijín. No sé, no está. Aroldo está... Ahí perdimos la comunicación, volvemos a hacer contacto con él. A ver, hoy en día, lo que intentamos hacer es una especie de pronóstico lo más específico posible para las distintas zonas de Chile. Hay que decir que los fenómenos están interconectados. O sea, cuando hay un temblor, obviamente, es purita aquí, también se siente en la zona central. O sea, los terremotos no están, obviamente, específicamente puntualizados en una cantidad de 40 kilómetros de la redonda solamente. O sea, viajan 200, 300 kilómetros sin ningún problema. Sí, claro. Entonces, resulta un poco difícil decir, va a temblar acá y nosotros quedamos fuera de ese fenómeno. Sin embargo, lo que nos está preocupando, para que usted vaya entendiendo, y yo creo que esto es lo más importante, que siempre hay confusión en los medios masivos de comunicación, como en la tele, es de que usted tiene que entender lo siguiente, y acá creo yo lo más importante. Lo que se sigue hablando sobre el 26 de noviembre, o incluso hablan del 15 de noviembre, que se viene el tremendo Guaracá, hace todo lo demás, eso ya ocurrió. Fue avisado y corregido días antes del último gran terremoto que sufrió nuestro país. Era una posibilidad, pero ya se cumplió, entonces hay que descartar esa fecha puntualmente. Exactamente. ¿Por qué usted nos escuchó al día de hoy hablar una vez más de fines de noviembre, principio de diciembre? Por lo siguiente. Hay un terremoto que se generó en Alaska, que no pegó como debió haber sido en Centroamérica, y que estamos esperando, porque no sabemos, que debiera volver a pegar, obviamente, en Indonesia. De ser así, estaríamos una vez más, nuestro país llamado Chile, en la nómina, para que probablemente un mes más, estamos hablando, siempre en las típicas fechas de nuestros terremotos, mediados de enero, quizás, aquí yo estoy haciendo los cálculos según lo que he aprendido, principios de febrero, un terremoto que si es que ocurre, podría ser sobre 8. O sea, un terremoto más, con todas sus letras, que incluso para Chile, afecta geográficamente a la persona. Eso todavía no está claro. Para eso queda un mes. Falta mucho y Aroldo, claro. Hemos logrado restablecer el contacto telefónico con Aroldo Maciel desde Brasil. Amigo mío, gracias por tu paciencia, gracias por tu entrega constante con el programa. Te preguntaba sobre el tramo que comprende Concepción y la región de Aysén, incluso. Para ese espectro de tierra de nuestro país, ¿hay alguna novedad sísmica? Los reflexos, o sea, no puede llamar ni de ondas la ola B ni de la onda S. Sería algo nuevo, no está en la literatura, pero todos sabemos que este temblor hizo sonar los cismógrafos de esa región, indicando, o sea, señalando posible actividad en los próximos días. Hasta ahora solo puedo decir que si viene, sí, los reflexos que puede llegar a 4, 3, 4, 4, que eso no es preocupante, pero una evaluación un poco más profunda para saber si hay alguna actividad. Eso para sur. La región central, tenemos ahí el mar de la India, un 5,1, que estamos ahí ya en la próxima, hablamos de 30, pero ya estamos en el límite, hace 24, 26 horas aproximadamente. Afortunadamente tendríamos ahí un temblor en Mendoza, los ricos mayores son para Mendoza, y si no pasa, si me equivoco en la profundidad, solamente ahí podría pasar adelante, la costa de Valparaíso. Haroldo, un segundo, un segundo, por favor, ¿sabes qué? Antes de irnos a la tanda comercial, Haroldo habló de que en Santiago íbamos a comenzar a sentir temblores. Por supuesto, en torno a los 3, 3 y medio. ¿Y? ¿Ocurrió? Es sorprendente porque acaba de temblar, las termas del Flaco, a 52 kilómetros de profundidad, eso es la sexta región, entre la sexta y la región metropolitana, 3.0. O sea, los fenómenos en la zona central, de alguna manera ya se han acatillado, ya está comenzando a suceder lo que Haroldo dijo hace media hora atrás. Exactamente, muy bien amigos míos. Solo recapitulando, querido amigo Haroldo, para el sur, a la gente que vive en el sur, y que obviamente ha vivido dos de los terremotos históricos de nuestro país, uno hace muy poco y otro en el año 60, hay que acostumbrarse a reflejos, como lo dicen, obviamente en términos de réplicas en la academia, 4,4 alrededor de aquí en los días que restan para el próximo mes. En cuanto a la zona central, comienzan los reflejos de lo que acaba de ocurrir en el norte, manteniéndose en los 3, ojo, esto va a ser todo el día, todos los días, se ha fijado para Mendoza, en caso de que los cálculos hagan que esto se desplace, podríamos sentir un 5 en la cercanidad de la región metropolitana. Ok, eso va del sur hasta el centro de nuestro país. Perfecto. Pero Haroldo, una pregunta que nos han hecho mucho y se repite, es la siguiente a través de Twitter, que quiero leértela. Lorena Francisca nos dice lo siguiente, Posible sismo en Santiago por temblor en Argentina. ¿Qué pasa con la falla de San Ramón? Wow. Yo me asusto. Lo que pasa es que una cosa que está a mil, a miliares de años, como que durmiendo está ahí, o por la energía necesitaría de algo mucho más fuerte para despertar. O sea, algo que está a mil, a miliares de años parado, y no fue despertado por fuertes temblores como los otros 8 que escuchamos hablar en Chile, no sería el caso de que unos 5 o 6 o algo así podría despertar esto. Por lo menos yo creo que tendría que ser algo mucho más fuerte para que déjase algo en la falla. O sea, para mí aún sigue tranquila la falla. Qué bueno. Atención. Esto es muy importante que lo entendamos, pero lo que voy a decir es absolutamente con toda la información que tenemos a nuestro a ver y con los pies muy en la tierra. La falla de San Ramón se activa por sí misma, tiene un ciclo que algunos dicen 7.000 u 8.000 años. Hay data de dos eventos que han ocurrido, que están marcados por una separación de tierra impresionante. Claro, un desnivel que se genera ahí. Eso ocurrió hace 14.000 años y ya hace 7.000 años. Cuando digo hace 7.000 años, que hace 7.000 años ya estamos. O sea, puede ser hoy día como en mil años más. ¿Fue precedido por algo, por algún evento particular? Hace 7.000 años no había nada, así que imposible saberlo. Lo que se sabe es que se movió la tierra, pero no se... Lo que se sabe es que se corre hacia arriba y no se sabe si realmente es un terremoto o es un fuerte, brusco y espontáneo movimiento. Como una fractura. Pero así brutal. O sea, algo como que no se parece a ningún terremoto, sino algo quizás mucho peor que debe durar un segundo, pero es donde todos yo creo que quedan, digamos, arriba en el aire. O sea, llegan a saltar. Lo que dice un poco Haroldo es que, según lo que él cree, un 6,8 o un 5 es incapaz de poder activar esta falla. Entonces, la primera teoría es que esto ocurre cada 7.000 años. No sabemos, pero no necesariamente es que algo lo active. Y eso va a pasar si no hay nada que hacer. Va a ocurrir. ¿Cuándo? Hoy día o en el año 3.000. Claro. ¿Ok? Lo otro es que un terremoto que pegue directamente en la zona central... Pero tiene que ser acá, en el fondo. Tiene que ser acá. No, 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 no en el norte. Exacto. Ahora, ¿cuánto tiene que ser? 7,5, 8, un terremoto así tremendo. Y eso podría acelerar el proceso y lo que está a punto de romperse de forma natural, un terremoto externo podría, pum, darle el empujón final y sería un terremoto acompañado de la Fuella de San Ramón. Y otro elemento también podrían ser los volcanes, de los cuales Chile no está libre, y por lo menos tres hacen siempre peligrar la región metropolitana. Lo que dice Aroldo es que por ahora, por lo que él ve y según su teoría, no pasa nada con la falla de San Ramón. O sea, hay que mantener la retirada... Por los eventos címicos que no rodean, nada. No, hay que ser un terremoto de mucha magnitud para poder activar esta falla. Ahora, en el 2025, pues que... Bueno, claro, pero ese terremoto de mucha magnitud tendría que ser... No, pero ustedes acaban de plantear una pregunta implícita. Querido Aroldo, se necesita un fuerte sismo que podría activar la falla de San Ramón. Si para el año 2025, esto no lo olviden, el norte de nuestro país no va a ser un 8, va a ser un 9,5. El terremoto que estamos esperando en Chile es inevitable que por el momento se ha calculado para el 2025, que imagínate con la distancia que lo estamos haciendo, es un 9,5 para arriba. Bueno, ya, 9. Eso es brutal. Eso en la región metropolitana yo creo que lo vamos a sentir. Como que si es que cercano a un 8 puede que active la falla de San Ramón. Yo te pregunto eso, Aroldo. Si hay un 9 en el norte de Chile y acá llega a sentirse como un 8, ¿eso podría activar la falla de San Ramón? Vamos, a ver el histórico. Ya, hubo un chandor en Valdivia, que fue lo más fuerte de la historia de la humanidad, que se ha registrado, ¿sí? Pero que solamente que hay registro en Valdivia. Este fue como un 9 y tanto. Sí. Y no fue capaz de activar la falla. O sea, podría ser que sí, puede ser que no. La verdad es que nadie se conoce. Hay estudios muy nuevos de la falla. Y solamente que puedes hablar, los científicos, un promedio de 7 y 8. O sea, el promedio de 7 mil y 8 mil años es como 7 mil 500 años. O sea, podría ser sí, hoy, o podría ser como 500 años más. Así que lo mejor es, aguardemos que pase a ver la California, y ahí hablemos de los riscos y la probabilidad de la falla. Hay riscos, sí, los científicos hablan que sí. Eso es lo que tenemos que entender. Agradecemos tu tranquilidad con la que nos invade, amigo mío, porque en realidad todos estos son teorías. Tenemos resguardos históricos. El de 1960 en Valdivia no fue capaz, el terremoto más grande en la historia de la humanidad, o sea, desde que la civilización es capaz de determinar la intensidad de los sismos, al menos. No fue capaz de hacer esto con la FEA de San Ramón. Es de esperar que por la lejanía, el del norte tampoco tendría esa capacidad. Entonces, simplemente hay que seguir esperando. Pero también entendemos que algo ha quedado a ocurrir. Y hay que entender esto que ¿cuándo puede ser? Hoy o en el año 3000, claro.